El Monseñor de la Prelatura Cancún Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, señala que es necesario que se retome la obra de la Catedral de Cancún. Escuchemos lo que nos dijo. Corriéramos hacia atrás, bueno pues después de consultarlo y de ver que se trataba de un magno proyecto integral, que Cancún se merece algo grandioso, porque no tenemos nada, no hay ningún centro, no se ha proyectado, como se proyectan todas las ciudades y pueblitos más chiquitos de México, con su plaza cívica, social, familiar, con su palacio, con su iglesia, con su mercado, con sus, diríamos, los portales. Digo, así está mi pueblo, así está Valladolid, así están todas partes, y aquí no. Entonces pensábamos que esto, pues pudiera ser eso, pero pues se nos complicó. Se complica porque las autoridades, bueno, las autoridades del antiguo, digamos, administración, pues no terminaron regular y normalmente su mandato, ¿no? Y las otras que han venido, se nos ha complicado. Para esta y más información visita la página www.diarioleverdad.com.mx www.diarioverdad.com.mx Gracias.